Un examen tipo modo adaptativo con penalización es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle donde los alumnos pueden reintentar varias veces una o varias preguntas dentro del mismo intento del examen. Este tipo de comportamiento se elige cuando se quiere realizar a los alumnos exámenes donde puedan ir midiendo su grado de conocimientos, reintentando las preguntas, viendo la puntuación obtenida en cada una de ellas, la penalización y las retroalimentaciones puestas por el profesor. Para explicarlo, este vídeo se va a dividir en tres partes. La primera parte, donde se creará o editará una pregunta para indicar el porcentaje de penalización por reintento. Una segunda, donde se indicará dónde elegir este modo de comportamiento dentro de la configuración del examen. Y una tercera, donde se mostrará el comportamiento del examen para el alumno. En esta primera parte, elige una pregunta que hayas creado previamente y edítala para configurarla. Para ello vamos al bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas y selecciona una categoría donde editar la pregunta. En este caso, vamos a coger una pregunta de opción múltiple y la editamos. La puntuación de la pregunta puede ser, por ejemplo, 1. Entramos en la configuración para múltiples intentos. Aquí tenemos que elegir la penalización por cada intento incorrecto. Cada vez que el alumno intente la pregunta, se le restará de la nota final obtenida el tanto por ciento que se elija. Este tanto por ciento que irá acumulando cada vez que reintente la pregunta solo se restará si el alumno acierta la misma en algún momento. Por ejemplo, esta pregunta vale 1, el alumno reintenta dos veces y a la segunda vez que reintenta acierta. El resultado final sería 1 menos 0,67 de penalización acumulada igual a 0,33. Debes saber que la nota mínima que puede sacar el alumno será un 0. En este tipo de comportamiento de examen el alumno no sacará puntuaciones negativas cuando reintente. Para finalizar guardamos los cambios. A continuación vamos a indicarte dónde seleccionar este modo de comportamiento en el examen. Elige un examen previamente creado y edita sus ajustes. A continuación busca el apartado comportamiento de las preguntas y elige modo adaptativo con penalización. Para finalizar guarda los cambios. A continuación vamos a agregar la pregunta dentro del examen creado. Guardamos los cambios y regresamos al curso. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen vamos a mostrar lo que vería un alumno. Para ello acceder al bloque ajustes, cambiar a rol, estudiante, accedemos al examen y pulsamos el botón intente resolver el examen ahora. Dentro del examen vamos navegando como un alumno a través del mismo. Puedes observar que mientras el alumno va realizando el examen te permite fallar y volver a intentar una pregunta. Por cada reintento le aparecerá la retroalimentación heredada por el profesor indicándole si ha acertado o no qué puntuación ha obtenido en las preguntas que ha reintentado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!